Música Mi papá, era maestro calpintero de Riguera, él construía lancha, bote y todo eso, lancha velera, axilota que le decían, así que por ahí vendimos trabajando nosotros. Hacíamos nuestros botes nosotros mismos para poder trabajar, porque se trabajaba en el mar y después la lancha velera que le construyó mi papi, también lo ayudamos a trabajar, así que ahí fuimos aprendiendo. Música Nací en la embarcación, llegando a Castro y de ahí me quedé con mi abuelo. Fue un gran carpintero, un gran navegador de la isla de Siloé. En mi grupo de Punta Arena viendo la posibilidad de venir a vender papas y le gustó Punta Arena. Música Y acá él empezó a construir de nuevo embarcaciones, empecé a mirarlo, a seguir los sus pasos de él y hasta como los 20, 21 años empecé recién a construir la primera embarcación cuando me dijo mi abuelo, tú tienes que ser algún alguien algún día. Y seguir el oficio, lo que yo dejo aprendido, lo que yo supe todo mi vida. Música Habían dos constructores antes, nomás que nosotros éramos chicos, los que hacían embarcaciones, que era el final Manuel Vargas y el final Micef Velázquez. Y después no habían más y después fueron aprendiendo el resto, que aprendió, o sea que así, mirando, empezaron a hacer, ayudándole a los otros maestros, aprendieron a hacer embarcaciones. Música Me interesó, dije yo, porque vi que, dije yo, ¿cómo no lo voy a poder hacer si otro lo hace? Y después ya el resto, cuando hablan, encuadernar, eso lo aprendí mirando. Porque todos hemos aprendido uno del otro. Música Música Es una obra de arte, claro, porque esto ha venido por siglos atrás, y la gente ha vivido de esto. Esto que hacemos nosotros da fruto para vida y vida de personas. Da mucho fruto, mucho fruto, de distintas maneras. Música Este trabajo se ve, todo el mundo aprecia tu trabajo, lo que tú haces. Incluso se ve llegando al puerto, cuando llega lleno de producto o se va. Mucha gente queda expectante, uno se le hincha el pecho como un abalón. Ver que lo que tú hiciste va a servir para otras personas y va a servir para muchas personas. Y va a ser su fuente laboral. Y eso a uno le llena de emoción. Me emociona mucho. Música 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 Música